pues el lobo lobito cinco lobitos tiene la loba el caso es que los ganaderos austrianos se han llevado un chasco tremendo porque más viene el ministerio con este proyecto proyecto a favor del lobo y en contra de los ganaderos pues el número de los ministerios es el famoso hugo morán que siempre hizo mucha carrera creo que este fue alcalde o este es de pola de lena o sea que ahí sí que saben de lobos y de ganadería no hay nada peor yo siempre lo dije no hay nada peor con la excepción de francisco alvarez cascos lo de tener a gente importante o medio importante del gobierno siempre lo peor los asturianos tener ahí siempre tenemos un asturiano velará por los intereses pero desde cuándo desde cuándo han velado por los intereses martínez normal pero por los intereses de asturias toda la desindustrialización toda la crisis industria tremenda pelaban no me lavan nada nunca velo nadie menos cascos bueno dejó planteada toda la variante y presupuestada de pajares los demás no han movido un dedo por asturias nunca al revés peor porque en este caso es ese sentido común que el lobos hay en unos sitios en otros no y las comunidades donde hay lobos necesitan o requieren un tratamiento unas decisiones y unas coordenadas distintas a donde no hay no veo yo que haya muchos lobos en almería bueno pues en cambio en asturias sí por tanto el tratamiento tiene que ser distinto pues no se hace un tratamiento general como si estuviésemos todos en almería donde no hay lobos o hay uno y tiene que superprotegerlo pues claro desaparece y en cambio en sitios donde hay muchos insisto con masturias pues a la que los ganaderos se arreglen después estos mismos son los que no políticas de sostenibilidad de resiliencia de neo equilibrio de nueva normalidad para fijar población en el campo los mismos los mismos que te echan echan a los ganaderos a los lobos nunca mejor dicho esos mismos tienen el morro de decir que no equilibrio repoblar real vamos es que es una tomadura de pelo a diario y traga y traga y ahí siguen ahí siguen ganan las próximas elecciones